Bueno, el gobierno en política exterior está luchando contra algo bien real. Está combatiendo el empoderamiento de la mujer, los derechos reproductivos, la lucha por el cambio climático, entre otros temas centrales de discusión planetaria. Temas contenidos además en la Agenda 2030, que Argentina rechaza, y también el Pacto del Futuro, que Argentina se disoció recientemente en la ONU con el presidente a la cabeza. Ahora, no importa el artificio de cómo lo expresa el gobierno, porque en la expresión sí parece que combaten molinos de viento, ya que dicen permanente y sistemáticamente, y cuando hablan de política exterior también, que su pelea es contra el comunismo. Y el comunismo obviamente ya no existe. Pero los temas que el gobierno identifica como comunistas y contra los que pelean, existen y son bien concretos y son bien relevantes, y tienen que ver con esto que les acabo de citar, entre otros temas cruciales. Detrás del despido de Diana Mondino por el rechazo en la ONU al bloqueo contra Cuba, se revela con total claridad, una vez más, la batalla que está librando el gobierno contra los diplomáticos de carrera de la Cancillería. Diplomáticos que además, en su mayoría, son liberales, más cercanos en términos generales al macrismo o al pro y a la UCR que al peronismo, pero que defienden, en términos generales también, la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro. Para combatir también a esos diplomáticos, en el sentido de lo que defienden, llegó Nahuel Sotelo a la Secretaría de Civilización y Culto, para intentar ordenar a esos diplomáticos bajo la mirada estricta, ideológica que tiene el gobierno. Y por eso, ayer, en el comunicado donde despiden a Diana Mondino, donde informan que el siempre oficialista Gerardo Huerten será el nuevo canciller, sobre el final de ese comunicado, dice que se va a iniciar una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo, cito textual, de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Es decir, las Agendas 2030, la Agenda del Pacto del Futuro, entre otras. Esto es claramente una persecución lisa y llana, y es algo sumamente grave que está en discusión por estos días. Pero a estas agendas supuestamente enemigas de la libertad, que son la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, que llevan adelante en términos generales, y hay un común acuerdo entre los diplomáticos de carrera de la Cancillería Argentina en los distintos destinos del planeta, hay que sumarle también movimientos diplomáticos vinculados directa y estrechamente con la defensa de intereses centrales para la Argentina, como por ejemplo el de las Islas Malvinas. Cancillería Argentina, ayer, siguió en la votación sobre Cuba lo que viene haciendo desde 1992 y lo que viene haciendo todos los gobiernos, incluido el de Carlos Menem, que tuvo relaciones carnales con Estados Unidos. Y es esta misma votación de rechazo al embargo contra Cuba. Ahora, ¿por qué viene haciendo esto con todos los gobiernos de la Argentina? Porque nos interesa seguir sosteniendo avales de la mayor cantidad de países posibles, sobre todo los que están dentro del sur global, por nuestro reclamo de Malvinas. Y además, tema no menor, porque Cuba tiene la vicepresidencia del Comité de Descolonización de la ONU y desde ese lugar, relevante para nuestra causa, Malvinas, siempre Cuba defendió el reclamo argentino. Es decir, los subordinados de Diana Mondino hicieron lo que tenían que efectivamente hacer, votar contra el embargo, como viene haciendo siempre Argentina. Es curioso, finalmente, que a Mondino, a todas luces inepta para el cargo que estaba ocupando, la terminan despidiendo justo por una que hizo bien. Pero bueno, este movimiento de los diplomáticos profesionales en defensa de intereses estratégicos de Argentina es visto como parte del problema desde la mirada férreamente ideológica del gobierno. Porque lo ven como parte de ese funcionariado que no respeta los lineamientos ideológicos de Javier Milei. Entonces, hay que votar contra Cuba, aunque no nos convenga, porque Cuba es comunista. Es un razonamiento fascinante y a su vez también muy, pero muy infantil. Ahora, a modo de conclusión, las decisiones intempestivas del gobierno vinculadas a la ideología y a la persecución que están librando contra los diplomáticos de carrera solo va a traer una consecuencia y es negativa para Argentina. Va a dificultar la defensa de los intereses de nuestro país en los organismos multilaterales. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta la 18, en Radio con Voz.